Después de varios meses de investigación, la Fiscalía y la Policía Judicial capturaron a ocho personas por el supuesto delito de captación ilegal de dinero. Los dineros habrían sido captados en municipios del Oriente Antioqueño, el Eje Cafetero y el Sur del país. Según la Fiscalía, entre los años 2007 y 2008, la empresa Conmovida Integral recaudó 20.000 millones de pesos provenientes de los aportes de los socios que entregaban la suma de 250.000 pesos, con la promesa de recibir hasta 40 millones de pesos de intereses después de un año. Los representantes legales de esta empresa huyeron a Panamá con el dinero, donde crearon una compañía con un capital inicial de 10.000 dólares y también hicieron una inversión en Boston por un valor de 145 millones de pesos. Por estos hechos fue dictada medida de aseguramiento intramural contra el exdirector de la empresa y detención domiciliaria a las otras personas implicadas.